I want to be famous like you I want to be you Sí, sí, nuevo álbum Los Saturday Night, The Stayin' Alive Sí ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama Alive? ¿Puedes contar un poquito, digamos de los tracks dentro de este nuevo álbum? Eh, bueno, ya me han cambiado la voz Aunque el último disco lo haré con 13 años Y... sí Y ya me han cambiado la voz Y también le hemos hecho un sonido a Maduro No es tan de niño pequeño También le hemos hecho rap también Y más guitarra Y a mí me gusta más este disco que el anterior Así es, básicamente Nos gusta la fiesta Pues ahora te voy a comentar sobre el tema del día Para cambiar un poco el tema El hashtag que estamos usando el día de hoy es EncaricaturaSoy Y tienes que platicar básicamente ¿Qué caricatura sería si tuvieras ser un muñeco animado? ¿Y por qué? Te viene algo en la cabeza como... No sé, alguno que llegara a saber cuando eras chiquito Hasta en este momento Yo tampoco sabía Me dieron un ayunto por ahí Alguien sabría como... Ya, 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 ya Jack Frost Jack Frost ¿Te pareces bastante? ¿Tú sabes quién es, bro? Vamos a ver la película El origen de los guardias El origen de los guardias Yo, yo... Me vino a la cabeza a Dani Panto Cuando te vi, no sé por qué Sí, también Y bueno, tenemos una llamada Vamos a contestarle en este momento Bueno Hola ¿Con quién hablo? Con Krisa 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 de... Alapa Te vi hace unos días Sí ¿Cómo estás, Krisa? Bien, ¿y tú? Qué bueno, linda Bien, gracias Aquí en compañía de... De... De Yasmín y Pialú Yasmín y Pialú Este... Te gustaría, antes que nada decirnos algo a nosotros que estamos en el escenario Porque te va a hacer participar con el tema linda ¿Nada? Perfecto Quiero que me digas Para lograr ese silencio como de las malas Es que es súper bueno Krisa Quiero que me digas ¿Qué caricatura harías tú si pudieras elegir alguna y por qué? Ahm... Creo que sería Boo de Monster Inc porque soy muy curiosa Qué bonita ¿Sabes? A mí me decían un tipo de... Yo creo que me digas así igual Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí ¿Qué caricatura sería Kalou si pudieras considerarla el mismo? Que andamos viendo que la encontramos Pues estoy de acuerdo con el Chava de Jack Frost Jack Frost Tienes que ver la película Está bien, gracias Y finalmente yo ¿Quién sería? Pues sí, sígueme Ahí está Jack Frost Ya lo vemos en televisión Sí Sí se parece, señor A ver la miradita Venga, venga Pues gracias Crisa Gracias por marcar Ya te veré pronto por allá en Jalapa otra vez Te hago un gran beso ¿Quieres despedirte de Kalou? Ah, claro Sale Crisa Muchas gracias Muchas gracias Buena onda, de verdad Adiós, linda Tenemos una llamada más Vamos a contestarla Ya la tenemos aquí en la línea Bueno Bueno Hola, ¿con quién hablo? Con Sofía Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, ¿de dónde marcas? De San Luis San Luis, ya sé que Sofía eres Ya sé quién eres A ver, ¿quién soy? Sofía, la presidenta Sí Claramente Oye, linda Primero que nada Aquí estamos Más personas en el set de grabación ¿Quieres mandarnos un saludo? Claro Espero ir a los dos muy pronto Bueno, tú vienes al iniciar yo Espero ir calme Venga también muy pronto Hay que decirle aquí Ya está presente Yo estoy contigo desde el inicio Ah, estará muy bien Podremos considerarlo Lo que pasa es que no es día de concientos y todo este tipo de... Sí No estará mal visitarte alguna Me ha encantado Sí Perfecto, ya está Oye Aparte de armar como tours desde tu casa ¿Qué más sabes hacer? Porque yo quiero que me ayudes con el tema del día Quiero que me digas qué caricatura serías tú y por qué Pues no sé, pero mira, las niñas del club Dicen que sería la bella durmiente porque no me levantaría hasta que me besara Sería mi primer beso Oye, linda, estuvo increíble Mira, mira las niñas del team Qué que paga este hueso Calum, ¿cuál sería? A ver si coincides con el resto de la gente que dice Este personaje, este famoso personaje ¿Quién sería Calum? Mmm... ¿Pelo? No, no sé Puede ser Peter Pan No, 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 no No, no, no Creo que queda también Todo el que tenga como pleco Puede ser ¿Pero, Peter Pan ¿Pero? ¿Pero, Peter Pan ¿Pero, Jack Frost? Por mi cabello 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 Gracias, un beso Espero verte pronto Linda y San Luis Mándale muchos saludos a todo el team Y duérmete, espera ese beso que pronto te va a llegar Nos vemos Bye Ahora, aprovechando que estas aquí Me gustaría que mandáramos A tu video Para que toda la gente lo conoce Hola a todos, soy Calam y este mi nuevo video Ok, empecemos Ojalata Robot Viejo Oxidado Planeta Tierra No Wally No Wally Ok, ok ¿Cómo fue eso? Es médico Domingo Aguantula Abrin Tener 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 It's gonna be fun Let's get crazy, I'm on fire Every day, every night It turns me up, up, up so fine Every day, I feel on fire Fire, 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 fire I wanna be on the side I wanna be like you I wanna be like you